Empieza No puedo soltarla y echar a correr siempre con la pica Voy a hacer 4 equipos y vamos a jugar 4 porterías Un equipo contra otro, vamos a jugar de manera cruzada Como este Shanti, no sé si os acordáis Esta portería contra aquella y aquella contra esta Cuanto más rápido, más rápido podamos jugar Y se hace una especie de eliminatoria Vale La mura Si yo golpeo a un rival Exacto Si me golpea Yo me tome caer Y levantarme De esa manera, si me golpea me vuelve a golpearme Si me golpea, su equipo gana un punto Me lo va alcanzando Yo ya estoy con el marcado, me lo tenéis que ir cantando Eso es un punto El freebie Si, hay que me pierdo la portería Son 10 puntos ¿Vale? Si hay la Smith O la cuerda Hay 4 cuerdas, alrededor de cada portería También que el buscador tendrá que ir a por ella ¿Vale? Yo soy el buscador y Pablo es el buscador Vamos a salir del centro Corrar 4 buscadores Salimos del centro Cuando yo llegue allá Si, con la cova ¿Vale? La consigo Ya tendría 20 puntos ¿Vale? Yo la consigo Y él intentará quitarme a mí Si yo se la quito Pues tendré que irte a él Para que no me quiten ninguna ¿Y a todos los hechos por aquí Que le da por la pelota? Si conseguimos Ahora mismo si conseguimos Me he quedado leal de la que estoy buscando a mí Esto va por supuesto El freebie es la intención Claro, si la bola va por el freebie A los rivales que le da por la pelota Estos son buscadores Y el resto de compañeros Son disqueros asesinos ¿Vale? No, la cuerda solo se quita entre los buscadores ¿Vale? Que es una preocupación No, es cuatro buscadores ¿Vale? ¿Vale? Con balón Con balón instinti en la mano No da tres pasos ¿Vale? ¿Vale? Con balón instinti ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, sí Yo tengo una pregunta Si la cuerda está ahí ¿Por qué vale menos el punto? Si no lo que tengas acá ¿Vale? Te regalo ahorita el punto ¿Por qué? ¿Por qué te la puedes coger? Sí ¿Por ahí la estoy incluyendo que tú cojas la cuerda? En la excepción era con vela Pero aquí no he hecho la con vela Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Estamos listos, alguna duda? ¡Vamos! 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 En equipo 4, en equipo 4, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Voy a hacer una acermación. ¡Hasta la vuelta! ¡Todo el puto huevo! ¡Qué locura! ¡Uno! 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 Me han pensado como referencia a los niños. ¿Sí? ¿Aquí? 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 Hay muchos. ¡Ahí! ¡Gran, chaval! ¡Que te vea la cámara David. ¡Que te vea la cámara David! ¡Ah! 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 ¡Asesino! ¡Ah! 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 ¡Asesino! ¡Cámaras! Te quiero, te llevo observando mucho tiempo. ¡Tengo la Nimbus 2000! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso te улиco! ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡30 segundos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Santi, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!